La vida en una islita como esta, en paz y armonía con los pokémon y tu familia, da para hablar para largo. Y tendido. Creo que he metido palabras por ahí que no has dicho, pero no importa. ¿Y sabes por qué no importa? Porque tienes una estúpida zarigüeya metida dentro de casa y no, tienes papelera. Tengo que decir, por cierto, he de decir que no está bien visto utilizar zarigüeyas como papeleras. Vale que los desperdicios se los comen igual, pero usar a Zizagún como papelera es pasarse un poco de más. Zizagún, ¿qué opinas de todo esto? Dime alguna frase en plan los pica piedra. Mi vida es un asco o algo así porque te obligan a comer basura. Ya les echaré yo una reprimenda a tus dueños, pero ¿qué clase de abuso animal es este? Que tenemos a los de peta encima, que ya bastante problema tiene con la temática general de los pokémon. Que encima tenemos a Zizagún haciendo de papeleras aquí, como los pelícanos estos de los pica piedra. Yo soy de Ciudad Portual, pero me vine a vivir aquí cuando me casé. El tiempo pasa despacio en esta isla, pero tras el estrés de vivir en un gran puerto sienta bien esta tranquilidad. Fantástico. Vámonos, 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 que esta gente está mal de la cabeza. ¡Uh! ¿Se puede pasar por aquí? ¡Ah! Están ocultando... ¿Qué es esto? ¿Por qué nunca...? ¡Uh! ¡Gratis! Nunca me había metido por detrás de esa casa. No me había dado cuenta nunca de la ruta secreta. Están ocultando información. Van a tener aquí un laboratorio de drogas o algo así seguro. Ruta 107, si tú lo dices. Pero bueno, es parte de la ruta de por aquí. Nunca me había fijado. Voy a coger a Tokoro Tecnosuke porque se lo merece en cuanto... Voy a volver a un momento de ir al gimnasio y enseguida estoy ahí, pero es que ha surgido un problema. Un Magikarp de nivel 10, bastante buen nivel. Y tengo que mirar la naturaleza, que no la miro jamás. ¿Quién sacamos del equipo? Proponer mover Pokémon. Supongo que podría hacer el cambio directamente. Míralo, Tecnosuke. Naturaleza seria. Creo que esa es neutral, ¿verdad? Sí. ¡Qué lástima! Si me hubiera sido una naturaleza de ataque hubiera sido la risa. Tener un Magikarp bueno. Así para empezar, así totalmente a la primera de folla. También hubiera sido poco realista. Tocó Tecnosuke. Definitivamente le caracterizaba su fuerza surhumana. Lo que ocurre es que no quería ser injusto con el resto de personajes y por eso no hacía ni el huevo. Pero bueno. Zapatera a casa. La verdad es que sí, porque este va a ser de agua de verdad. Y Zapatera es de agua, pero de mentira. Nos vende las promesas electorales de que va a ir todo estupendamente bien. Y brotes verdes y brotes verdes. Y que no va a haber crisis ni va a haber nada. Y luego grato mentira. Así que Zapatera, las promesas electorales sin cumplir, la verdad es que ha sido una auténtica lástima. Pero te vas a tener que ir a casa. Te vamos a echar. Sí, en principio Zapatera a tomar por culo. Y sí, tú, Robin, no te independices ya. Vuelve al equipo, por amor de Dios. Vamos a tener que hacer el cambio. Un momentico. Lo siento muchísimo. ¿Qué hago en la caja esta? Zapatera. Ponte en el primer sitio. Por lo menos ocupa el lugar de la vergüenza con un poco de orgullo. Voy a quitar la imagen. Esta. Y... Joder, que lento me va el programa. No sé por qué. Añadir... A mi todopoderoso y querido Tokoro Tecnozuke. De la forma más profesional posible. Santo Dios. Qué bien me está yendo esto. Oígame la imagen, por favor. ¿Dónde pijo te has metido? Mira que no encuentro al este. Aquí estás, Magikar, maldita sea. No lo encontraba. Por favor, ocupa tu sitio predirecto ahí. Estupendo. Ha quedado fetén. Magnífico. Así que... A tu casa. Voy a comprar la naturaleza de los Pokémon, por cierto. Ah, no me aparece... Naturaleza seria es neutral, ¿verdad? Creo que hemos quedado. Pero no me aparece... Voy a mirarlo en los propios Pokémon. No quiero hacer nada más. Pokémon. Voy a repasar mi equipo porque no me acuerdo. La naturaleza del personal. Demasiados cables tengo por aquí en medio. A ver. ¿Cómo vamos por ahí? Aquí está. No. Naturaleza modesta, pero aquí podía ver... Si le subía... Le subía ataque especial, le baja ataque a Hello Kitty. Que tampoco vale para mucho. Este le subía ataque y le bajaba defensa especial. Mi perro le sube ataque y le baja defensa. No está mal del todo. A este es totalmente neutral y se abstiene de votar en todas las elecciones. Más defensa y menos ataque para Grahim. Lo cual no es una naturaleza espectacular, la verdad. Y menos defensa... No, más defensa y más defensa y menos defensa especial para Robin. Mej. No voy a capturar distintos para distintas naturalezas, las cosas como son. Pero puedo lamentarme de mis naturalezas que no son ideales. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos preguntando por el pueblo. Vamos a entrar en todas las casas como siempre. Me han dicho que vaya al gimnasio. O sea, que lo último de todo que haré es ir al gimnasio. Sí, lo hago en absoluto. Porque tengo que darle reprimenda a toda esta gente. Lo único. Vais a pasaros con nada más que una reprimenda de nivel 2. Porque en lugar de mi reprimenda de dos horas y media a cada uno. Por no tener papelera en casa. Porque estáis fuera de mi departamento. O sea, estáis fuera de mi distrito. Yo tengo asociado lo que es todo el área de la isla principal. Y la isla esta que está aquí abandonada. No es el distrito que me corresponde. Así que muy mal, muy mal. Madre mía, ¿a dónde vamos a llegar? El país se va a la mierda. No tenéis una papelera con desechos para mí. Guau, has cruzado todo el mar para venir a Zuliza. ¿Has venido aquí solo porque has oído hablar de Marcial? Sí, supongo. Si no vas a preguntar nada después, sí. Es tan guay, todos lo veneran. ¿Quién es Marcial? Una pregunta. Requea la vista en esto. Es un pañuelo seda. Es lo último de lo último. Es una preciosidad. Ja, ja, ya veo que te gusta. Te brillan los ojos y todo. Me has quedado bien. Toma, te lo voy a dar. Fantástico. Para el gato, tal vez. Le podemos poner un nuevo pañuelo y vender la línea de productos un montón más. El pañuelo de seda aumenta la potencia en los momentos de tipo normal. Es un pañuelo maravilloso que sienta de miedo casi cualquier Pokémon. Estupendo. Gatico, te ha tocado. Toma un pañuelo. Madre mía. Debería estar aquí. Pañuelo de seda. Dar a Hello Kitty. Fantástico. A la moda total. Además le va a venir bien porque es normal. Bueno, es normalada creo ahora el estúpido y al aparqueador able gato. Rota 106. Enseguida debería tal vez hacer lo que me han dicho ya e ir a ver al día de gimnasio. Yo soy el más wey, por eso me sé todo lo que está la última. Dime, ¿has oído hablar de los festivales de pociones? Exacto, claro que te suenan festivales de pociones. Definitivamente tienen aquí, tienen montado alguna, tienen montado algún negocio ilegal probablemente de venta de narcóticos. Y están todos aquí compinchados. Y lo llaman festivales de pociones, pero me suena un poco extraño. No, no sabes. Está, madre mía. Tienen aquí montado el Breaking Bad. Están aquí, el líder de gimnasio probablemente sea un profesor de, un profesor jubilado de ciencias. Y están montando aquí metanfetaminas. Y para mantener al pueblo callado les regalamos metanfetaminas a tos. Y están ahora mismo súper drogados todo el mundo. Y van a defender, van a defenderle con, con uñas y dientes. Y lo vamos a pasar mal. Así que sea mejor que lo andemos con piel de plomo. Con pies de plomo incluso. ¿Por qué vamos a estar claro? Los festivales de pociones son lo último de lo último. Claro que a lo mejor no deberías anunciarlo los cuatro vientos. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Vengas de donde vengas. Lo que está de moda son los festivales de pociones. ¿A que sí? Por supuestísimo. Efectivamente. Ya te lo había dicho yo. Si hay algo que está a la última son los festivales de pociones. Claro que sí. Todo, todo muy bien. Por favor. No me apuñaléis por la espalda. Me gusta todo lo que hacéis aquí. Estoy totalmente de acuerdo. Y no es, no es, no es, madre mía. No la estamos buscando. Entonces estoy a los festivales de pociones. ¿Ha salido en la tele o algo? Uh, espero que no. Porque si no os van a cerrar el chiringuito. Pero corriendo. Acabará saliendo en la tele. Pero cuando ya, cuando venga aquí. Os monta una redada en plan, en plan así gorda. A otro lado del mar. Los festivales de pociones aún están en boga. Supongo. Porque el pueblo, no sé. O sea, para ser poca gente. Lo tenéis bien montado. O sea, lo que es el dinero fluye. Creo que sí. Lo que es, están haciendo aquí el. Ya está. El tío de la patera que nos ha traído al pueblo este. A Ciudad Azuliza. Sí, sí, realmente se llama así el pueblo. Están. Lo están utilizando para el contrabando de pociones. Y está metiéndole al Wingull las bolsas de metanfetamina por el culo. Para que pase la detección. Porque no analizan a los Pokémon de drogas. ¿Qué es lo que está de moda por los festivales? Pues claro que sí. No puedo imaginarme lo que sería la vida sin festivales de pociones. Pues probablemente sería todo un poco más claro y menos borroso. Y no os despertaríais gritando en medio de la noche. Porque os ha dado un subidón de droga. Y estáis echando la rabadilla. Ahí vomitando por la noche. Que os vais a agar en vuestro propio vómito. Y va a tener una desgracia aquí. Estoy estudiando algo súper mono. Los festivales de pociones. Claro que sí. Quiero ayudar en el negocio y todo eso. ¿Crees que de verdad existe relación entre los festivales de pociones o los trabajos a tiempo parcial? Sí. Lo que me parece es que no cotizan en la seguridad social. Lo único. Sí que de verdad se generan puestos de trabajo. Pero a su vez se pierden muchos otros. Y ahora mismo el mundo va a peor por vuestra culpa. Entonces mi coleccionada era cierta. Estoy cada vez más cerca de ser súper guay y súper moderno. Claro que sí. Madre mía. Crisis de la mediana edad. Se ha comprado un Ferrari. Y se ha puesto a meterse drogas hasta las cejas. Y está diciendo. Ey, mirad cómo molo. Y todo eso. Pero vamos que la vida va a dar mal en peor. Y va a ser fatal. Les tengo enseñado a mi Pokémon todo sobre los festivales de pociones. Pero no acaba de entenderlo. No me extraña. El pobre no va a dar más de sí. Me voy. Bueno, espera un momento. Me quedan aquí dos. Madre mía. Con los chiquillos también. De verdad. Los chiquillos son los mensajeros típicos. Que como la policía no sospecha de los chiquillos. Les tienen vigilando los movimientos de la policía. Haciendo como que juegan por ahí en el recreo. En la calle con un balón. Y mandan mensajes en clave. Para cuando va a venir la policía. Para que cierren el negocio ilegal. He visto un festival de pociones. Y mola cantidad. Madre mía. Todos los químicos ahí haciendo sus movidas. Me ha hecho flipar en colores. Efectivamente. Le habéis dado a probar a los chiquillos. Como de grande es el agujero moral que tenéis en el pueblo este. Era asombroso. Lo más de lo más. Oh, no, no y no. ¿Queréis haber visto un festival de pociones? Pero era mentira. Para ser auténtico debía tener. ¿Cómo diría yo? Fuerza y delicadeza al mismo tiempo. Pero que es tan... ¿Qué más da? Es chulísimo. Vale, sí, sí. Lo que usted diga, por favor. No tienen papelera, pero casi va a ser para mejor. No sé qué me encontraréis. Hoy en un momento. A ti no he hablado contigo. Es que estás rapado. Y entonces, pues, eres un skinhead. ¿Cómo va esto? Colecciona artículos oficiales de los festivales de pociones. ¿Dan muestras gratuitas? En plan, como en los centros comerciales cuando sacan un nuevo producto que te dan muestras así en pequeñico. A ver, chiquillo, dame la mercancía. Por Dios, no tienes edad para estas cosas. Tengo de todo muñecos, ropa. Incluso me hice con el libro ilustrado. Tiene un libro ilustrado como... A lo mejor son revistas como para guardar los cromos. Tienen las distintas tiradas de cada año. Mira, pues la del año pasado fue una buena tirada y te colocabas de la hostia. Y es todo mío. Se mira, pero no se toca. Fantástico, chiquillo. Por favor, sigue tu ejemplo y no toques eso. Porque va a ser peor. En realidad, aquí podías decirle lo que crees que está de moda. Y ahora todo el mundo decía, esto está de moda. Pero la verdad es que la opción que ha aparecido me parece la correcta. Y los festivales de pociones, definitivamente, todo mi apoyo y respeto. Vamos a ver al líder de gimnasio. Heisenberg. Hola. No me mates. Está bien. Oiga. Buenos días. Ah, ¿cómo lo llevas antes? El camino de convertir de campeona, supongo. Marcial, el líder de gimnasio azuliza. Usa Pokémon de tipo lucha. Los Pokémon de tipo lucha pueden acabar con los Pokémon de tipo normal. Un santiamén. Así que ten cuidado. Venga por todas. Maravilloso. Tenía que hablar con él, pero voy a tener que hacerme el gimnasio primero. No me mires. No quiero... Vengo en son de paz. Definitivamente no soy inspectora de sanidad. Y no os voy a cerrar toda la trama que tenéis montada aquí. Que estéis poniendo en peligro al país entero. Que conste. Voy a cambiar al Pokémon que llevo delante. Porque me parece que aquí vengo a luchar. Hello Kitty definitivamente no. Tecno Suke no. Espérate. Son Pokémon de tipo lucha. ¿A quién tengo que afecte a la lucha? Pájaros afectaban a la lucha, si no recuerdo mal, ¿no? No veo por qué no. Buenos días. No me llevas la contraria. Voy a perder porque lo digo yo. Está en la fase de furia. Está ahora mismo luchadora Laura. Después del subidón le entra la paranoia y ahora mismo está aquí que nos va a pegar una paliza solamente porque nos hemos cruzado con ella. Robin, por favor, hazle ataque a la que me parece que le afectaba y eso. Bien. No se me ha olvidado todo todavía de las debilidades de la gente. Estamos en ello pero todavía me acuerdo de alguna cosa. Y sé que si saco al perro le meten una paliza y eso es malo. Creo que ataque rápido puede que lo mate. Bien. Solo por si acaso. Estoy en el segundo gimnasio y no he tenido que hacer mil millones de cosas antes de llegar al segundo gimnasio, lo cual me extraña. Y estoy un poco confuso. No es justo. Y se va a poner a llorar en una esquina. ¿Qué servían los botones rojos? Ah, claro, es verdad. Como ya digo, siempre hay alguna forma de evitar los combates con el personal. Pero subir de niveles, de hecho tengo que pasar obligado por aquí. Pensaba que esto era la forma de evitar los combates, pero no. Solamente hay que hacerle imbécil totalmente porque sí. Creo eres poder y quiero derrotarte. Muy buen trabajo. Curro Jiménez, no sabía que te habían contratado. Estás aquí cubriéndoles. Madre mía, Curro Jiménez. De verdad. Tienes que dejar la vida de exceso tú también. Está haciendo de guardia de seguridad para toda la trama esta que tienen. Es el puños, lo llaman así, en confianza. Todos los de la trama esta. ¿Hada gana lucha también? Anda, no me he acordado. Es que no me acostumbro a que sea Hada el Grahim. Lo único que ocurre con que Hada gane a lucha es que no tengo movimientos de tipo Hada. O sea, que me da igual tener a Grahim. Y Psíquico no tengo. O sea, Psíquico me gustaría, pero no. No gasto de eso todavía, por lo menos. Robin ha subido al nivel 16. Ahora sí que es cuando. Vamos a destapar toda la trama esta de mundo subterráneo de drogas y excesos. Porque creo que evolucionas al 16. Tengo que mirarlo, pero... Tendría que haberlo querido más. Y a lo mejor conseguir más de un Pokémon a la vez. Robin, no me falles. Robin, me cago en tu... Robin, ¿por qué no has evolucionado? ¿Quién te has creído que eres? No es al 16, ¿eh? Es a más nivel. Cago en Robin. Así no vas a entrar a la Liga de la Justicia ni aunque quieras. Vale, no recuerdo qué ruta había que seguir, pero hay que luchar. Y tal vez debería curar a Robin, porque mucho decir que no evoluciona. Pero si lo matan, no va a evolucionar ni de coña. ¿Psychico es fuerte contra la lucha? Es verdad, sí que tengo un movimiento de Psíquico. Lo había olvidado. Tiene un movimiento Psíquico. Lo que no tienes de Hada. Grahim. Tal vez cambia a Grahim para subirle niveles también. Que no le vendría mal del todo. Pero creo que puedo matar a este Meditite a ser posible solamente con el pájaro. Creo que estoy en lo cierto. Al 22 o al 24. Robin, ¿qué es esto? Que tienes que conseguir la mayoría de edad para evolucionar. ¿Desde cuándo? Que estabas aquí en los dibujos y en la serie de personajes reales. Tiene Grahim movimiento de tipo Psíquico, ¿verdad? Voy a comprobarlo. Ah, y tiene voz cautivadora también. ¿Cuándo has aprendido todas estas cosas? Tiene confusión, así que para adelante. Le han estado prestando mucha atención a mi Grahim. Está ahí con los movimientos aprendidos y yo pasando de él. Al 22. Tiene que ser mayor de edad y esto, ya digo, me parece mal. Porque en la serie era súper menor de edad. Y lo metían en todo tipo de situaciones peliagudas y no pasaba nada. Pues pensaba que era el 16, no sé por qué. Cosa que me ha dado por ahí a mí. Otra confusión más y a casa a dormir. Tal vez debería curar a los Pokémon antes del jefe. Que aquí ya sé que estoy un poquillo más preocupado. Que apenas he farmeado entre un gimnasio y el otro. ¿Cómo he podido perder? Bla, bla, bla. Y todo eso cuando tenía toda la confianza en mi estilo de lucha. No recuerdo la ruta que hay que seguir, pero vamos para allá. Creo que esto es un camino cerrado, ¿eh? Por la izquierda. Me vale. Buenos días. Un momento, un momento, un momento. Madre mía, qué pelo te has puesto. No es Heisenberg. ¿Cómo se llamaba el ayudante? ¿Cómo se llamaba el ayudante del Heisenberg? En el Breaking Bad, que se me ha olvidado totalmente. Veamos. Robin. 21 de vida va a ser jugárselo un poquito, ¿eh? Voy a usar una poción. No os lo digáis a nadie. Que están ahora mismo... Que estoy utilizando, pero bueno. Está siendo súper irónico que voy a desmantelar todo el cartel de la droga que tienen aquí montado. Con Robin, que utiliza los mismos anabolizantes contra los que está luchando en esta ocasión para poder desmantelarles el chiringuito. Está siendo súper irónico todo esto. Pero bueno. Adelante, Robin. A por él. Jesse, ¿se llamaba? Buah, no me acuerdo ya. Hace bastante que no lo veo. Pero sí, míralo. Míralo. ¿Qué estás haciendo? Ha heredado... Ha heredado el cartel de la droga este. Y ha aprendido a hacer sus propias metanfetaminas. Lo que pasa es que no tiene la misma calidad. Soy marcial líder del gimnasio de Azulina. Eso es lo que quiere hacer creer a la gente. He templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar. Y me he endurecido y fortalecido en la cueva de las afueras de la ciudad. Así como usando el equipo de este gimnasio. ¿Qué desafiarme? No... Supongo he venido... Si te derroto, me convierto yo en la líder de todo el chiringuito que tenéis montado. Como pregunta. Vamos a ver de qué es capaz. Porque a lo mejor me interesa. Estoy recibiendo ya bastantes beneficios de vender productos de Hello Kitty. Pero no me importaría tener una segunda fuente de ingresos. Que además no declare Hacienda ni nada. O sea que estupendo. Como se entera en el ayuntamiento, me van a echar la bronca de mi vida. Pero bueno. Matchup. Vamos para allá. Grajima al 20. Perroflota al 18. Hello Kitty. Con piedra lunar. Y Magikar al 20. Bueno, Magikar... Llegará a su día en algún momento. Por ahora estará en el equipo ahí chupando experiencia. A lo loco. Y nivel 14 tienen... Este va a ser un poquito más desafiante que el otro gimnasio. Dijo según le quitaba casi toda la vida de una hostia. Pero bueno. Va a usar poción casi seguro. Como si lo viera. Y ha aumentado la defensa así que otro ataque ala es gratis. Super poción. Como si lo viera venir. Utilizando las drogas de las que están tan orgullosos. Y aparentemente se lo dicen a todo el mundo. Otra más y debería morir. ¡Fantástico! El resto del equipo también ha ganado. Melendi. Melendi. Ya digo. Lo estás petando en los 40 principales. Y no te queremos distraer. Así que siga lo tuyo. Quiero aprender persecución. Persecución. Espérate un momento. Esto era movimiento de tipo siniestro. Que era como ataque rápido. La única diferencia es que podía atacar a la gente que estaba cambiando de Pokémon. A ver. Ventajas. Ventajas. Es de tipo siniestro. Y es variedad de tipos. La desventaja es que ataque rápido es ataque rápido. Y ataca en primer lugar. Así que me parece que persecución no lo voy a aprender. Como no tengo mismo tipo ni nada. Además creo que persecución lo puede aprender mi perro. No lo estoy seguro. No lo voy a aprender. Seguramente ha sido la peor decisión de mi vida. Y tengáis que decir todo. No. Melendi. Deja de olvidar cosas. Que estás aquí en el territorio de la droga. Y te gusta mucho probar cosas. Y estás olvidando movimientos. Y no quiero que olvides movimientos. Así que por favor. Joder. Conservar movimientos antiguos. ¿Quieres que no aprenda? Dios. Dejad de mandarme mensajes confusos. 3DS. Gracias. Joder. Qué momento ahí. ¿Lo aprendo o no lo aprendo? ¿Lo olvido o no lo olvido? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién soy? Makujita. Vamos a ver. Voy a cambiar a Grahim. Voy a hacer un ataque. Y a lo mejor voy a tener que salir espantado. Porque las probabilidades de que me lo maten son reales. Porque qué nivel tendrá. 16 mínimo este tío. Efectivamente. Efectivamente. Hola. Me vas a pegar una paliza interesante, ¿no? Vamos a ver confusión. Tal vez tendré que usar doble equipo para ser más troll y que no me pegue. Bien, 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 bien. Con un poco de suerte no se curará. Pero estos niveles van a ser interesantes. El ataque aumentado y la defensa aumentado. Lo cual me da igual porque confusión es ataque no físico. Bien, no se ha curado. Pues ha sido hasta una buena idea. Niveles totalmente gratis. Estoy orgulloso. Tampoco ha sido una cosa loca de nivel. Pero bueno. Tenozuca sube a nivel 11. Es lo realmente importante de todo esto. ¡Guau, y doble guau! Eres peor que un maremoto. No lo esperaba. Estoy hundido en la miseria. Eso te pasa por no haber seguido bien las indicaciones de Heisenberg. Y ahora tu imperio de la droga se ha hundido. Y ya lo cogeré yo. Ya estaré yo ahí para recogerlo. Y sacarlo en adelante otra vez. Pero fuera de mi isla. Básicamente. De acuerdo. Te lo has ganado. Toma la medalla de gimnasio. Fantástico. Toma un puño. Andersen ha recibido la medalla puño. Pensaba que se iba a llamar de otra forma. Pero no. Se llama literalmente la medalla puño. Con la medalla puño te abrezan todos los Pokémon hasta nivel 30. Incluso es que he recibido mediante intercambios. Es verdad. Si quieres también para usar esto. Drogas de calidad. Así tu equipo se pondrá bien cachas. Ah, corpulencia. Digo, ya está. Me va a dar aquí. Me va a vender aquí todo el paquete. Eh, bien. Tengo la MT que jamás utilizaré. Fantástico. Fortalece forma temporal los músculos de tus Pokémon. Te dan fuerza y defensa. O sea que guay. Puedo ver tu talento crecerá tanto como una gola gigante que dejará atónitos a todos los entrenadores. Y no soy de agua, soy de lucha. ¿Qué te parece ahí? Que estamos... Yo esperé con impaciencia al momento de surfear tu cresta. Nada más que cosas de surfero y eres de lucha, tío. Por cierto, ¿alguna vez has visitado la cueva Granito que está al norte del pueblo? No, pero supongo que iba para allá. No veo por qué. No es un lugar fascinante que dispara de la imaginación. Lleno de pinturas rupestres y piedras extrañas de todo. Te da un viaje fantástico cuando compras nuestra línea de productos para todos los públicos. De metanfetaminas, paquete extra grande. En cuanto le hablé a mí de la cueva, mi amigo Máximo se fue corriendo para allá. Ah, creo que teníamos que enviarle la carta Máximo. No sé qué. O sea que muchas gracias. Tu amigo Máximo no será Heisenberg, que en realidad está orquestando todo esto, ¿no? Y está oculto ahí en la cueva para fabricar las drogas. Tú eres nada más que el puesto de venta. ¿Visita la cueva Granito? No sé por qué estoy. Sí, sí, sí. La cueva es fantástica y maravillosa, amigo. Me voy de aquí. Me voy de aquí, por Dios. Voy a curar a los Pokémon ahora sí, sin utilizar métodos ilegales, solamente puro y duro enchufe. Buenos días. Por favor, curame a los Pokémon y todo eso. Pensaba que tardaba más. Pensaba que tenía que ir a la cueva antes de ir al gimnasio, pero se ve que no. Así que accidentalmente segunda medalla. Muchas gracias. Ahora sí que voy a la cueva, supongo. A ver a probablemente Heisenberg, a entregarle una carta para decirle que los policías le están siguiendo el rastro y que sea mejor que use un perfil bajo durante una temporada y se esconda. ¡Gracias! ¡Gracias!